Bueno, seguimos con el módulo TK Inter para implementar interfaces visuales. Hemos visto cómo crear ventanas, cómo crear botones, label. Vamos a ver el Control Entry. En TK Inter el control de entrada de datos por teclado se llama Entry. Con este control aparece el típico recuadro que cuando se le da foco aparece el cursor en forma intermitente esperando que el operador escriba algo por teclado. Vamos a hacer un pequeño problema que dice confeccionar una aplicación que permite ingresar un entero por teclado y al presionar un botón muestre dicho valor elevado al cuadrado. Respeta el ejercicio 220. Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, importamos el módulo TK Inter. Creamos un alias, creamos una clase llamada aplicación, donde definimos el método init. Creamos un objeto de la clase TK. El atributo ventana 1 del módulo TK, creamos un objeto de la clase TK. Podemos cambiarle ahora nuestra ventana, el título, llamando TITLE. Prueba del Control Entry. Vamos a definir una label. El módulo TK, la clase Label. Le vamos a pasar la referencia de la ventana con la que se va a incorporar. Y el texto que va a mostrar esta label, dirá, ingrese un número. Lo vamos a ubicar a la label 1, según el sistema de grillas. Va a estar ubicado en la columna 0, fila, row 0. Creamos ya la label. Ahora vamos a crear primero un atributo llamado dato, que es de la clase StringBar. Este es el que va a estar asociado. Este es el que va a almacenar el dato que va a tener nuestro objeto, la clase Entry, que vamos a pasar a crear ahora. Ahora sí, vamos a crear Entry1. Le voy a llamar al objeto. Y buscamos la clase Entry. En el parámetro, sea el punto Ventana1. Después vamos a indicar cuál es la base del ancho. Vamos a poner 10. Es lo visual, cuánto va a ocupar, cuántos caracteres visibles va a tener el control dentro de datos. Y el parámetro TEC Variable. Es fundamental, lo inicializamos con el objeto dato. Fíjense que acá es lo nuevo. Creemos un objeto de clase StringBar. Y se lo pasamos al parámetro TEC Variable de nuestro objeto Entry1 de clase Entry. Este es el que va a almacenar el dato y el Entry es el que va a visualizar por pantalla la entrada de datos. Lo vamos a ubicar al control Entry mediante el sistema de grillas. Column en la misma columna 0, pero una fila más abajo en la fila 1. Vamos a crear un botón ahora. El detecto que va a decir Calcular Cuadrado. Y el parámetro Command indicando el método que se va a lanzar, que va a ser el Calcular. Calcular Cuadrado se va a llamar el método. Vamos a ubicarlo al botón 1 con el sistema de grillas en la columna 0, una fila más abajo en la fila 2. Ahora vamos a crear una label, va a ser la label 2, para que muestre el resultado. TK Label, es el punto Ventana 1. El texto que va a mostrar por ahora que diga Resultado. Resultado, la vamos a ubicar a la label 2, con el método Grid en la columna 0, fila 3. Y no tenemos que olvidarnos de llamar de la ventana 1 al método MindLoop, para que escuche eventos nuestra aplicación. Vamos a definir el método Calcular Cuadrado, para Calcular Cuadrado, vamos a extraer en una variable local, convirtiendo en entero lo que tiene el objeto Datos, llamando al método Gets, que nos va a devolver el dato ingresado en el Control Entry. El cuadrado, de lo que tiene valor, va a ser igual valor por valor. Y lo vamos a mostrar en la label 2, serveLabel2.configure la propiedad text con la variable cuadrado. Y lo único que nos falta es crear un objeto de la clase Aplicación. Bueno, ya debería, a ver si hay algún error sintáctico. No, acá tenemos, vamos a cargar, por ejemplo, un 2. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de 10 es 100. Estamos viendo de que ya está funcionando nuestra aplicación. Tenemos los 4 controles. Tengamos en cuenta que el Control Entry, para hacer la entrada de datos, visualmente nos permite 10 ver, que hemos indicado acá el width, pero nos permite cargar cualquier tipo de caracteres. Cualquier, inclusive cadenas de caracteres, y va a haber excepciones. Uno va a tener que controlar, validar, si se cargan caracteres no numéricos. Bueno, cuando usamos el Control Entry, recordad que también necesitamos del módulo TK, crear un objeto de clase StringBar, que es el que va a almacenar el dato que estamos visualizando acá. Una cosa es el Control Entry, que es el control visual, y la clase StringBar, que almacena el dato, para que luego, como lo extraemos, sea el punto dato, el objeto de clase StringBar, llamando el método Get. Nos va a retornar el String que hemos cargado acá adentro. Lo usamos, tenemos que convertirlo a entero, porque el método Get devuelve un String. Entra el función In, convertimos a entero, y mostramos en la label 2, el resultado del cuadrado del número ingresado. Bueno, con esto queda el primer problema resuelto con el control visual del TK Inter, llamado Entry. Gracias.